Espero que Silvio no me vaya a bloquear por esto Mira, y le pego Dice varias cosas, eh Mira, lo vamos a matar, eh Perdonen A ver, muérete Mira lo que dice Ay, no dijo nada Soy gay Convertiendo en estar Convertiendo en estar Soy gay Huevos en mi ano, mi culito